Te dice, discute según los valores del parámetro lambda los siguientes sistemas Lambda X más Y más Z más T igual a lambda X más lambda Y más Z más T igual a lambda X más Y más lambda Z más T igual a lambda Y X más Y más Z más lambda T igual a lambda Toma ya Es fácil Vamos a poner lo que tenemos que aplicar Torema de Rossefrovenio Si el rango de A es igual al rango de A' Igual al número de incógnitas Sistema compatible determinado Si son iguales pero es menor que el número de incógnitas Sistema compatible indeterminado Y si el rango de A es distinto del rango de A' Es sistema incompatible Se acabó Entonces yo me cojo la matriz A ¿Qué? No Me hago la matriz Que sabemos que es mayor O sea que Que sabemos que El número de incógnitas es mayor O sea que es mayor No, no, no A ver, ¿qué me estás contando? El número de incógnitas es cuatro Que es mayor que qué Sistema compatible determinado no puede ser ¿Cómo? Sistema compatible determinado no puede ser Que sí, ¿por qué no? El rango no puede ser cuatro ¿Cómo que no? Si tiene una matriz de orden cuatro Entonces lo primero que hay que hacer es el determinante de esta matriz Igualarlo a cero Te queda Lambda elevado a cuatro Pero ¿cómo lo estás haciendo? Hay que hacer determinante ¿Cómo se hace este determinante? A ver Esto no hay fórmula Esto hay que desarrollarlo por una fila y una columna Como todas son iguales Lo voy a desarrollar por esta fila Porque yo lo valgo Y recuerda que a ver que ten en cuenta par signo Entonces el determinante sería Recuerda Se cogía Se ponía Menos uno Elevado a fila más columna Que es dos Por lo que hay de aquí Por el determinante de lo que queda Que es Lambda Uno 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 Lambda Uno 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 Lambda Venga Vamos a desarrollar Este determinante Por esta fila Lo que se cogía era Menos uno Elevado a El número de fila más el número de columna ¿Vale? Que es dos Por el elemento que hay aquí Por el menor que resulta De tallar esta fila y esta columna Que sería esto ¿Vale? Claro Eso era el Al punto ¿No? Sí Ahora Más Menos uno Elevado a Uno más dos Tres Que va de negativo Por lo que hay aquí Que es un uno Por el determinante que resulta De tallar esta fila y esta columna Que daría Uno 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 Lambda Uno 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 Lambda Más Menos uno Elevado a Uno Más tres Cuatro ¿Cómo? Porque ¿Qué pone? Este elemento Aquí hay que poner el uno Luego el otro Y ahora tacho Esta y esta Tacho Esta y este Me queda Uno Lambda Uno 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 Lambda Más Todavía me queda Aquí no he puesto el uno No he podido haber puesto Menos uno Elevado a cinco Uno más cuatro Que es cinco Por uno Por Este menor que me queda Uno Lambda Uno 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 Lambda Lambda Uno 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 Y ahora por ejemplo Voy a hacer este determinante Aquí arriba Lambda Uno 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 Lambda Esto sería Esto sería Lambda cubo Más uno Más uno Menos lambda Menos lambda Menos lambda Menos lambda Esto es Lambda cubo Más dos Menos tres lambda Esta criatura del ceño La voy a hacer aquí Uno 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 Lambda Uno 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 Lambda Esto queda Lambda cuadrado Más uno Más uno Más uno Menos lambda Menos lambda Menos lambda Menos lambda Lambda cuadrado Uno Uno Menos lambda Menos uno Menos lambda Esto es Lambda cuadrado Menos dos lambda Más uno Esta criatura del ceño La veas aquí Uno lambda Uno 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 Lambda Sería Lambda Más lambda Más uno Menos uno Menos uno Menos lambda cuadrado Es decir que sería Menos lambda cuadrado Más dos lambda Menos uno Y esta criatura de aquí Que sería Uno Lambda Uno 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 Lambda Uno 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 Todo esto porque al final te va a dar uno Tú acuérdate Uno Más lambda cuadrado Más uno Más uno Menos uno Menos lambda Menos lambda Esto es lambda cuadrado Más uno Menos dos lambda Pero acuérdate Entonces esto sería Lambda por Este determinante Que es Lambda Cubo Más dos Menos tres Lambda Esto es Menos uno Por este determinante Que sería Poner un menos Aquí delante Cambiar el signo de esto Sería Menos lambda cuadrado Más dos lambda Menos uno Luego Más este determinante Que es este Y luego Menos este Que es Menos lambda cuadrado Menos uno Más dos lambda Viva los chorizos Ya 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 Y me queda Lambda cuarta Más dos lambda Menos tres lambda cuadrado Y ahora voy a ver Menos lambda cuadrado Menos lambda cuadrado Menos lambda cuadrado Menos tres lambda cuadrado Dos lambda Dos lambda Dos lambda Más seis lambda Menos tres O sea que queda Lambda cuarta Menos seis lambda cuadrado Más ocho lambda Menos tres Y ahora igual a tres a cero Hay que hacer Ruffini Hay que hacer Ruffini Y hay que tener cuidado De que el tres Hay que darle un cero y medio Bueno Pues Una solución Va a ser uno Uno Cero Menos seis Menos ocho Menos tres Toma Menos uno 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 es una solución Yo voy a seguir probando Con el uno Con el uno va a ser que no Pero bueno Y el uno También Otra vez Y ahora que yo lo pruebo Blanco haciendo segundo grado O pain Y otra solución Es uno Y la otra Menos tres O sea que tengo dos soluciones Que son uno Y menos tres Súper súper divertido Y después da Uno Dos Tres ¿Cómo saca las otras soluciones? Pues haciendo esto La ecuación de segundo grado Me da uno y menos tres ¿Y entonces sale menos uno Meno uno No No Menos uno Menos uno 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 Y menos tres No No se cambia de signo Esas son las soluciones Entonces ¿Y yo? ¿Por qué no es un polinomio? Si lambda es uno Fíjate que si lambda es uno Todo esto Tiene rango uno Lo veo Lo veo Si resta te da Una fila que es Uno 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 Y además Lo último es uno Y todas las demás filas Te quedan cero Si 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 lambda es uno El rango de A Es uno Es uno Y el rango de A' También es uno Porque todo esto También está lleno de uno ¿Mmm? Y entonces Es un sistema Compatible indeterminado ¿Indeterminado? Sí Ahora No lo hemos puesto Lo tenemos que haber puesto Si Lambda Es distinto de uno Y lambda es distinto de menos tres Te queda un sistema Compatible Determinado Porque el rango de A Es cuatro Siempre No, sí Siempre que lambda Sea distinto de uno Y distinto de menos tres Es cuatro Porque Hemos hecho el determinante de esto Y lo hemos igualado a cero Y para que el determinante de esto Sea cero Lambda tiene que valer uno Lambda tiene que valer menos tres Si lambda ¿Eh? No, la cero fina igual a la cero No Yo he hecho este determinante Lo he igualado a cero ¿Dónde? Aquí 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 Lo he igualado a cero Y me han dado dos soluciones ¿Para que eso dé cero? Uno y menos tres Si da cero Si da cero Si da distinto de uno y menos tres Lambda Si yo pongo que lambda es distinto de uno Y lambda es distinto de menos tres Este determinante No Este determinante Da distinto de cero Y por tanto El rango de A es cuatro Y como A' está dentro de A El rango de A' también es cuatro Y como El número de incógnitas Es cuatro también Es un sistema compatible Sistema compatible Determinado Ahora Si lambda vale uno El rango de A y de A' es uno Y como es menor que el número de incógnitas Es un sistema compatible Indeterminado Y ahora ve que pasa Y ahora ve que pasa Si lambda es menos tres No se lo que va a pasar Ni idea No lo sé No lo sé Uno 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 Menos tres Uno Menos tres Uno Uno Menos tres Uno Uno Menos tres Menos tres Uno Menos tres Uno Uno Menos tres Uno Uno Menos tres 1 menos 3 y 1, 1, 1 menos 3 menos 3 ¿qué hago con eso? ¿me lo como con papa o...? ¿qué hago? vamos a ver el rango yo sé que es 3 creo que es 3 creo que es 3, no lo sé esto es A no sé si el rango de A es 3 4 seguro que no es tengo que ver si es 3 o no ¿cómo veo si es 3? 4 seguro que no es porque hemos igualado el determinante de esto a 0 y si lambda da menos 3 es que el determinante te da 0 entonces el rango no puede ser 4 voy a probar a ver si es 3 ¿ah, y se puede coger 3? sí sí, el distinto de 0 el rango de A es 3 y ahora el rango de A' ¿cuál es? pues hay una columna ahí en medio, ¿no? había que meter había que hacer 3 determinantes por ejemplo, cojo esta, esta, esta esta, esta, esta y esta y para mí ¿qué rango de esto va a ser 4? para mí ¿qué rango de eso va a ser 4? yo quería que esto se podía hacer también como lo acababa de hacer y ahora lo voy a hacer de otra manera lo voy a hacer de otra manera me lo he inventado, ¿vale? como para hacer determinante puedo cambiar la fila voy a poner esta fila primera pues yo hacía así de chulo y voy a hacer rango por Gauss aunque no me guste nada Gauss no pero cuando hay que usarlo, hay que usarlo voy a intentar reducir la primera la voy a dejar igual ahora la segunda voy a restar esto menos esto es 0 esto menos esto es 0 esto menos esto es 0 esto menos esto es menos 4 esto es 0 y ahora multiplico 3 y le sumo a esta multiplico 3 y le sumo a esta multiplico 3 y le sumo a esta y le sumo a esta Pues restando Esta menos esta Esta menos esta O esta menos esta, me da igual 1 menos 1 es 0, 1 menos 1 es 0 Menos 3 menos 1 es 4 Menos 3 menos menos 3 es 0 1 menos 1 es 0, esta menos esta es 4 Esta menos esta es 0 Y esta por 3 más esta Esta por 3 más esta es 0 Esta por 3 más esta es 4 Esta por 3 más esta es 4 y esta por 3 más esta es menos 12 he cambiado la fila de orden y ahora estoy sumando fila y columna la primera la he puesto la última y la última la primera y ahora me queda un determinante que lo hago con la punta al pito es fácil es fácil solo tienes que intentarlo difícil llega a final de mes difícil criar un niño esto es fácil y ahora este determinante lo hago con la punta al pito pero menos por menos no es menos menos 3 menos 3 así estoy acostumbrando ¿el qué? que 12 esta por 3 más esta esta por 3 más esta 3 por menos 3 menos 9 menos 3 menos 12 pues para que se me vaya y me queda aquí un 0 3 por esta más esta me queda 0 todos los 0 que pueda porque ahora para hacer este determinante lo puedo hacer por esta fila por ejemplo y me quedaría menos 1 elevado a la fila más columna quería fila 2 columna 3 2 más 3 por el número que hay aquí por tallo esta y esta y me queda 1 1 1 menos 3 uuuu 0 menos 4 0 y 0 4 menos 12 y ahora con este determinante esto me da igual me queda 4 por y ahora me queda 48 más 0 más 0 me da 196 que como es distinto de 0 como 1 porque esta es 0 esta es 0 y esta es 0 me da distinto de 0 entonces el rango de A' es 4 si el rango de A' es 4 si lambda es igual a menos 3 como el rango de A es 3 y el rango de A' es 4 son distinto me sale un sistema incompatible esto es lo mismo que hemos hecho ayer pero en vez de 3 por 3 4 por 4 más largo más largo es 4 por 3 y el rango de A' y el rango de A' Gracias.